Las cámaras trampa son unos artefactos muy peculiares. Estos son utilizados tanto por cazadores como por investigadores de la fauna salvaje y tienen la función de detectar el movimiento para en el momento justo fotografiar a animales en la noche en su pleno hábitat. Sin embargo, lejos de captar osos, venados, conejos u otros seres, algunos investigadores se han llevado una gran sorpresa y han logrado registrar sucesos meramente inexplicables y en este segmento los revisaremos. Sin más por el momento, disfruta de este video. La imagen que se encuentra en este puesto podría ser la menos sobrenatural del conteo, pero eso no le quita lo angustiante. Ocurrió en los bosques de la localidad de Landington, Oregon, Estados Unidos. Corría el año de 1989, cuando las autoridades se llevaron una lamentable noticia. Durante una excursión se habían perdido decenas de personas. La búsqueda comenzó, pero no obtuvo resultados, pues los guardabosques y policías no encontraron pruebas del paradero del grupo de personas, al menos por los primeros días. Después de varios días de ocurrida la tragedia, los guardabosques decidieron revisar las cámaras trampa de la zona, tratando de encontrar alguna pista del paradero de los desaparecidos. No se encontró nada extraño más que esta imagen, en la cual se percibe a una manada de ciervos y, al lado de ellos, a una niña de no más de seis años, completamente asustada. A pesar de realizar una búsqueda incansable, nunca se encontró a nadie con vida. Solo cadáveres. Las historias sobre pie grande son muy populares en los bosques de Norteamérica y probablemente la foto que verás aquí es una prueba de ello. La imagen en cuestión fue tomada en los bosques del norte de Georgia en Estados Unidos, por allá del año 2011. Los más escépticos argumentaron que podría tratarse de un oso corriendo por el bosque, pero otras personas afirman que la morfología de la criatura recuerda más a un primate, debido al grosor más elevado en las patas traseras, más longitud en las patas delanteras y una cabeza achatada. Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. El bosque de Aokigahara en Japón es uno de los sitios más macabros de todo el mundo. Este lugar es testigo a diario de un gran número de muertes, pues se trata de un bosque frecuentado por suicidas. Y es tanta la frecuencia que el gobierno japonés ha tenido que poner señalamientos que intentan hacer reflexionar a dichas personas, pero pocas veces obtienen un buen resultado. Con todo lo mencionado anteriormente, imagina cómo se sentiría estar en un lugar así, en un sitio muy estremecedor, que transmite una aura desesperanzadora y que posee un gran número de cadáveres a su alrededor. Lejos de todo esto y sin ninguna intención directa, unos investigadores de la fauna salvaje hicieron un macabro hallazgo al revisar una de las maras trampa que pusieron en esa zona. La imagen habla por sí sola. Muchos aseguran que se trata del alma en pena de alguna persona que se suicidó en ese bosque. Sea cierto o falso, no cabe duda que esta peculiar imagen es muy aterradora. Este avistamiento ocurrió en los bosques de Canock Chase, en la localidad de Stamfordshire, en Inglaterra. Durante años, el sitio se ha visto rodeado de leyendas y rumores sobre el aterrador espectro de un niño, el cual se pasea por el campo en la madrugada, y es tanta la frecuencia que se ha vuelto un verdadero personaje. En el año 2009, todos estos relatos vieron una pizca de realidad, pues al revisar las cámaras trampa de ese sitio, un guardabosques encontró esta peculiar imagen, que más que hacer olvidar dicha historia, nos hace tenerla presente en nuestras mentes. Pues es muy extraño que un niño tan pequeño anduviera paseando solo por el bosque a tales horas de la noche. La siguiente imagen tiene un sitio e historia de origen desconocidos, pero vaya que se trata de un documento sumamente macabro. La captura fue tomada en el año 2012, y muestra a un delgado espectro paseando por los bosques, con una ropa algo gastada, y una especie de capucha en la cabeza. Ahora te pregunto, ¿qué harías si estuvieras caminando por el bosque de noche, y de pronto apareciera este ente frente a ti? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Hubo imágenes que no fueron añadidas a este top debido a que son un poco conocidas, pero esto no significa que no sean dignas de mención. En primer lugar, se encuentra esta captura tomada a principios del año 2000, en una zona rural de Nueva Jersey, en la cual se muestra lo que, según se asegura, se trata del demonio de Nueva Jersey, mientras se encontraba cazando a una presa. La segunda fue tomada en el año 2010, y revela supuestamente la existencia de The Rake, una criatura perteneciente a las crepipastas. Sin embargo, ninguna de estas supera ni por lejos a la que verás a continuación. Prepárate, porque a continuación observarás lo más escalofriante que ha captado una cámara trampa. Ocurrió en una zona restringida de los bosques de Connecticut, Estados Unidos. Corría el año 2012, y un grupo de investigadores se encontraba estudiando el crecimiento de la población de una especie de murciélagos endémica de esa zona, por lo que pusieron un gran número de cámaras trampa para monitorear la actividad de los animales durante la noche. Pero al parecer, los sujetos se llevarían una sorpresa muy macabra. Al revisar una de las cámaras, los investigadores encontraron la imagen de un extraño ser, que debido a su larga ropa, manos esqueléticas y hoz afilada, parecía tratarse de la mismísima muerte encarnada. Lo más extraño era el inusual objeto que ésta sostenía con su mano derecha. Después de tal encuentro, los investigadores no volvieron a ver ese bosque igual por las noches. No cabe duda que los bosques son de los lugares más aterradores del mundo, tanto así que han sido foco de atención para rituales satánicos, películas de terror e incluso relatos escalofriantes de la vida real. Te pido comentes qué imagen te asustó más y qué harías en caso de estar frente a frente en tal contexto. Ya sabes, en casos como este, tú tienes el veredicto final. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho, dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.